El Oasis Sport Club es un club de fútbol húngaro de la ciudad de Budapest, fundado el 16 de marzo de 1911 como parte de la sociedad deportiva Oasis Femmunkas Hockey Sport Club Ha, traducido el Club Deportivo de Trabajadores de Hierro y Metales, ya que fue constituido por miembros de la Asociación Húngara de Trabajadores del Acero. Oasis, en húngaro, significa férrico, de hierro. El club cuenta en su palmarés con seis campeonatos de liga, cuatro copas húngaras y siete copas Mitropa, el club más exitoso en este extinto torneo europeo. El Oasis vivió su edad dorada a finales de 1950 y comienzos de los años 1960 con el entrenador Rudolf Ijobski, que hizo uno de los equipos más poderosos del fútbol húngaro en ese momento. Los colores del club son el rojo y el azul. El equipo de fútbol disputa sus partidos como local en el Estadión Rudolf Ijobski con un aforo para 9.000 personas, aunque está previsto demoler el estadio para jugar en un estadio nuevo que se prevé esté terminado para mediados de 2018. Debido al apoyo que ha tenido el club por parte de las clases trabajadoras, y en particular por la ayuda que el Oasis recibió del gobierno comunista, el club es todavía considerado como un club políticamente de izquierdas. Sin embargo, en los últimos años el club ha demostrado una apertura hacia la expresión de todo tipo de ideas políticas. Su época dorada fue en el periodo comprendido entre 1957 y 1969, donde logró la mayoría de sus títulos nacionales. En 1957 jugó por primera vez la Copa de Europa. En su debut logró la hazaña de llegar hasta semifinales, eliminando al CDNA de Sofía, al Young Boys de Berna y al Ajax de Ámsterdam. El equipo fue eliminado en semifinales por el Real Madrid. El primer partido se llevó a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y los españoles se impusieron 4-0, derrota que es la mayor que ha registrado nunca el equipo húngaro en competición europea. El legendario delantero húngaro Ferenc Puskas no pudo jugar esta eliminatoria por lesión. El despertar del Baasas de Budapest, coincidió con la época gloriosa de la selección húngara, que maravillaba por su buen fútbol y que en 1954 había sido subcampeona del Mundial ante Alemania. El Baasas inició un periodo de claro dominio en el fútbol húngaro en la década de 1960 bajo las órdenes del técnico Rudolf Fijovski. A partir de la década de 1990 en adelante, el equipo empezó a perder brillantez y no volvió a ganar ningún título nacional. En la temporada 2001-2002 se consumió el temido descenso a segunda división. El Baasas no jugaría en primera división por primera vez desde 1941. En 2004-2005 volvió a recuperar la categoría perdida. El Baasas es uno de los equipos de fútbol más seguidos de Hungría. Una encuesta realizada en 2010 aseguró que el Baasas contaba con el apoyo de 140 a 150 mil aficionados, lo que le situaba en tercera posición, igualado con el UGPESTI solo detrás del Ferenbaros y el de Brecen.